Bueno chicos, últimamente no estamos teniendo mucho apoyo en el canal No sé por qué, sí, porque estoy subiendo menos contenido Porque estoy haciendo más directo, no tengo ni idea Pero bueno, el apoyo bajó un poquito, pero está perfecto Estamos casi llegando a los 10.000 suscriptores, nos faltan 500 Y bueno, hoy les traigo un humor argentino, pero un humor argentino de verdad No como el otro que le puse humor argentino y era una invasión Que no lo edité casi nada, lo admito, no lo edité nada Este está súper editado, como lo editaban los humores argentinos de antes Así que bueno, si este video llega, voy a pedir un poco menos de likes Porque antes pedía 1000 y llegaba, pero ahora voy a pedir 600 likes, llega a 600 likes y subo otro humor argentino Si no llega a 600 likes, no me pregunten en los directos nada No voy a subir humor argentino hasta que no llegue a 600 likes Ya saben, comparte a algún amigo o a un primo, tenemos que llegar a los 10.000 chicos Si están viendo esto, por favor dejen su like y comenten Que es muy importante para que se publique a más gente todavía Y compartan lo que también es importante Nos vemos gente, espero que les guste Tiene de todo este humor argentino Este, después, después de esta partida Eh, se tiró una saltadera, hello ¿Dónde? Acerca tuyo estaba Ahora las hacemos Después de la partida Hola, belleza Tanto Fortnite, Fortnite, belleza Penal para Higuaín Penal Higuaín Pipi, pipa afuera Hay gente, ¿no? Hay gente, Pipi Sí, Pipi, vámonos Chau No, peguen el techo Ay, sí Es un boludo La concha de tu madre, boludo No, Pipi Pipi Pipi, estamos malo Vas a chocar de vuelta, piloto Pero vení hasta a saltar a la Pipi Es horrible Ay, ay, ay Hay un chabón, ay, pipi Anda a la otra saltadera Nah Gracias Eso, eso le siente buena, tipo Eso oscurlo, ni te lo hace Voy a saltar la otra y andate la verga Y deja el puto solo Vení, hello, vení ¿Qué voy a dejar solo a mi compañero? Corré, corre, hello Corré, corre Acabarás que te tiró un misil así no vení No, no, muere Ese está remorido No, no, le pegó Está remorido ¿Cómo no le dio eso, loco? Estaba remorido, guacho Estaba rechomierda, boludo Estaba pidiendo, por favor Terminó el espacio publicitario porque volvió Pipi A partir de este momento finalice el video abrio apto para todo público Anda a dormir entonces, gelocoto Nooo Yo también Era un chiste, si No lo podía creer, boludo No, peor de vida Y si soy un pelotudo Si, si Si, yo también Yo no me conecto en toda la semana Yo tengo que hacer todo el desafío en la semana 3 ¿Pero la semana y la otra? Estoy atrás tuyo, igual Ya Yo todavía no Yo todavía no tuve tiempo para completar los desafíos, boludo Uy, miralo ¿Qué hacemos igual? No, no Miren que tiene Tiene unas famas, eh Porque... Tiene unas famas Bueno, está bien Te está quedando peor para que estudie Si, agradecí ¿Para qué dijiste? Si, porque si no me puestes acá son 4 ¿Para qué lo dijiste? No, pero ya probé toda la prueba Al que me tomaron Tengo muy bien Tienes Corre Corre, corre, corre Corre, que no nos ven Corre Vení, vení Metete así Viste como cuando te pasa un rocho Por la cuadra Te ves que cruzar Cruzar Cruzar, cruzar Me vetea con el posta O si no, el Uncharted Cuando tenías que hacer sigilo Ni transpiré las manos No, no, no No A todos, matamos Están tratando de rematar, hay uno Hay uno Acá está Pipe la puta madre Pipe está ahí Da, boludo, le falta una ráfaga Se me muere el youtuber No, no se muere porque le pegó Uy, una trampa atrás Lula, una trampa tenés atrás Me hice bailar yo mismo Soy un retrasado La puta madre Huevo de mierda Granado Bugri del orto No, la trampa Ay, soy un tarado Hay dos, boludo Y se la come, pelotudo Si hay dos, tarado Iba para adelante Iba a morir igual Pelotudo Mirá, no ves que hay dos No ves que hay dos Pelotudo Acá también Eh, tu compañero esa, no ves que está chul Ah, listo Me asusté, boludo Ey, ey Si morí es tu culpa Si morí Situación del próximo clip Estaba en directo Y mi hermano empezó con un Como se llama Un silbato Hace un ruido molesto Y miren lo que pasó Pará un poco Pelotudo de mierda Con ese ruido de mierda Bajamos un poco El volumen El volumen Bajamos un poco El volumen Por esta Chicos, ya se ve la miniatura Ya se ve todo Voy a poner que estamos en directo En directo Pará Pará Que forro de mierda que ¿Por qué? Pelotudo Bah, voy a caer acá, gente Pelotudo, loco Voy a jugar un rato Ya lo juego Bueno, se escucha Pero bueno Ya se fue Es un imbécil, boludo Caigo acá Igual se escucha mucho Pelotudo, le regalaron esa mierda Y de que le regalan eso Estás con eso Pelotudo Voy a jugar un rato en solitario, gente A ver, vamos por acá No le des bola ¡MATEO! Cuando sos piola Sos piola ¿Cuando se les tiró? 8 boludo tiene ¿Qué querés? Es obvio que va a ser medio boludo A ver Llego, llego El Lula está dando vuelta ahí En el medio de la tormenta No, no tengo material Ya está Mi PC murió Tirate, tirate, tirate Tirate, tirate Mi propia tumba acá, eh Chao Es verdad que la fogata La puta Ah no, puedo, puedo sobrevivir Corre No, 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 te sacaste los 6 de vida clave para sobrevivir. ¿Sabes que sí? La verdad es que no. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí sobrevive? ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? ¡VIVA PERO! ¡Sobrevió la ley! ¡Uy! ¡Hay un negro ahí! ¡Uy! ¡Hay un negro ahí! ¡No, Cori! ¡Nada! ¡Hijo de puta! ¡Se murió el negro! ¡Se murió! Lo voy a rematar. ¡Y yo me muero por caída! ¡La puta madre! Así como Pipe hace jabón y... ¡Ah, jaja! Y ahora me... ¡Uy! Mirá estos dos acá adelante. ¡Yo me muero por caída! ¡Nada! ¡Ya fue! ¡No había chance! ¡Ja, ja! ¡No había chance! ¡Mira! ¡Me buscaba encima! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya está! ¡No había chance! ¡No, no había chance para mí! No olvides dejar tu like y suscribirte para más humor argentino. ¡Nos vemos, gente!